¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? O sea, también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. ¿No te consideras delincuente? No, porque nunca lo he hecho, no. Ni pienso serú tampoco. Bueno, gracias Rafael. Fue uno de los tres fundadores del cártel de Guadalajara. Uno de los bandidos más peligrosos de todo México. A finales de los 80, fue condenado por el asesinato de un agente de la DEA. En 2013, un error judicial lo dejó libre. Y desde ese momento, se movió en la clandestinidad. En todo este tiempo, y después de la caída del Chapo Guzmán, hay quienes aseguran que se reinventó como el nuevo jefe del cártel de Sinaloa. Hoy está nuevamente en prisión, y pelea por no ser extraditado a Estados Unidos. En este informe, nos metemos con el ascenso y la caída de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. A principios de la década del 80, tres hombres le dieron vida a una de las bandas criminales más temidas de todos los tiempos. Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero fundaron el cártel de Guadalajara y llevaron el mundo de Lampa y el narcotráfico a otro nivel. Por ese tiempo, la organización logró traficar varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y según estimaciones, obtuvo ingresos anuales por 5.000 millones de dólares. A fuerza de drogas, dinero y muchas muertes, Rafael Caro Quintero comenzó a construir su propio mito. Y así fue como ganó una corona infame, la del narco de narcos. Pero el 9 de febrero de 1985, todo cambió. Después de la operación Rancho Búfalo, de la que participaron 450 soldados mexicanos y agentes de la DEA, el cártel de Guadalajara descubrió que había infiltrados estadounidenses en la organización que debían pagar por su traición. Fue así que Rafael Caro Quintero, junto a sus socios, decidieron torturar y asesinar a la agente especial Enrique Kiki Camarena Salazar. En medio de una gran crisis diplomática entre México y Estados Unidos, la DEA puso en marcha la Operación Leyenda, la más grande de su historia, con el objetivo de capturar y encarcelar a los tres líderes del cártel. Todos huyeron a diferentes destinos. Todos fueron capturados. Caro Quintero eligió Costa Rica para esconderse, pero la aventura le duró poco. El 18 de septiembre de 1985, fue encontrado y extraditado inmediatamente a México. Cuatro años más tarde, la justicia de su país lo condenó por los delitos de secuestro, homicidio calificado, narcotráfico y asociación ilícita. A pesar de que en su condena recibiría una acumulación de penas por más de 199 años, debido a las leyes mexicanas, solo se le aplicaron 40 años efectivos en prisión. La caída de los jefes del cártel de Guadalajara no detuvo el negocio del narcotráfico. Año a año, diferentes organizaciones intentaron copiar aquel modelo y nuevos líderes, como Joaquín Chapa Guzmán, salieron de la oscuridad y se convirtieron en temibles jefes criminales. Mientras tanto, Rafael Caro Quintero nunca abandonó sus sueños de libertad y tras 28 años en prisión y decenas de apelaciones por su condena, el 9 de febrero de 2013 fue liberado por un tecnicismo legal, un error en el proceso penal que lo condenó. Poco tiempo después, un tribunal federal mexicano emitió una orden de arresto en su contra, pero nunca se presentó ese llamado de la justicia. Y a partir de ese momento, se convirtió en uno de los fugitivos más buscados. El gobierno de Estados Unidos lo puso en la lista de los criminales más peligrosos y ofreció la suma de 20 millones de dólares para quienes aportaran información que lo devolviese tras las rejas. Para la DEA, Caro Quintero nunca dejó sus viejos hábitos e intentó recuperar el lugar que supo tener en el mundo narco. Así, y pese al pedido del Chapo Guzmán para que se mantuviera al margen, aseguran que buscó apoyo en Los Zetas y en el cártel Jalisco Nueva Generación para recuperar lo que alguna vez fue suyo. Sin embargo, y desde la clandestinidad, Caro Quintero aseguraba que ya no era narcotraficante y que vivía gracias a la ayuda de los demás. En julio de 2022, en Sinaloa, la Marina Mexicana y la DEA le pusieron fin a sus días en libertad. Un funcionario de la agencia estadounidense con identidad reservada le confirmó a un medio mexicano que su ubicación era conocida desde varias semanas antes de su captura y que fue concretada luego de 13 intentos fallidos. Este funcionario, además, contó que las fuerzas pudieron dar con Caro Quintero gracias a traiciones por parte de los otros narcos de la región del Triángulo Dorado, quienes afirmaban que se había convertido en un problema para ellos y sus organizaciones. Hoy, el narco de narcos pasa sus días en prisión e inició una batalla judicial para impedir ser extraditado a Estados Unidos, el país que lo quiere condenar por el asesinato de uno de sus hombres. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el video, dejen una reacción y comenten. Mi nombre es Fernando Villarroel. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!